Buenas a todos, aquí Laureato y hoy os traigo un gameplay de videojuego como casi siempre, MotoGP 2010-2011. Hoy estamos en el circuito de Laguna Seca y llevamos a Valentino Rossi, como siempre, dificultad extrema. Y nada, básicamente no he podido hacer más gameplays en este tiempo por tema de estudios. Pero bueno, intentaré volver a coger el ritmo de antes y nada, por un par de peticiones pues he decidido que ya era hora de hacer un gameplay que llevaba un tiempo, vaya, aquí he olvidado. Y nada, básicamente una E porque ahora mismo estoy bastante con el videojuego de Superbikes, el cual creo que es infinitamente mejor. Pero bueno, y este gameplay es porque me lo ha pedido un chico de Argentina, la verdad que no es un circuito que me guste mucho, pero intentaremos hacerlo lo mejor que pueda. Y ya está, supongo que todos recordaréis el duelo épico entre Rossi y Casey Stoner en este circuito. En la que Stoner luego no quería ni dar la mano a Valentino Rossi, porque decía que es una gran carrera. Pero bueno, cosas de Stoner, todos sabemos como es y no se le puede cambiar. Y nada, como he dicho, me lo ha pedido un chico de Argentina, así que voy a intentar explicar un poco, aunque sea en la última vuelta, lo que creo yo que es este circuito. Y un poco más intentaré volver a hacer gameplays al menos dos o tres a la semana. Iré añadiendo también ahora los de Superbikes, el cual creo que es un juego bastante más real, al menos por la experiencia que tengo yo en motos. Y nada más. Bueno, aquí entramos, esta curva se puede hacer bastante rápido, aunque ya me la he rumido un poco. Y aquí sí que es importante frenar bien, porque la moto tiende a levantarse. Buah, no hay que frenar tanto. Mira exactamente lo que hizo Rossi en el 2009, creo que era. Y allá vamos. Esta curva es bastante difícil, incluso la CPU se suele colar. Pero bueno, nada, a tope, aquí intentamos cerrar la trazada cerca del muro para no tener que frenar tanto y frenamos a tope. Esta curva se hace bastante lenta. Abrimos y cerramos la trayectoria, buscando casi este piano. Llegamos al siguiente. Y aquí hay que dejar correr bastante la moto, seguimos acelerando a tope, esta también se puede hacer bastante rápida la curva. Si vamos un poquito colado aprietas el freno. Aquí hay que hacer una frenada muy fuerte, se puede frenar tarde. Sacrificamos un poco y vamos. Esta, como ya he dicho, es una curva muy rápida. Aquí la moto se puede levantar un poquito. Frenamos fuerte. Y me cuelgo. Vamos, abrimos, cerramos mucho y buscamos el interior de la curva. Y abrirnos a tope. En esta lo mismo. Y aquí frenamos muy fuerte. Y nada, por muy fuerte que frenemos siempre nos vamos a salir de hoyo. Y ya está. Básicamente este es el circuito de Laguna Zeca. Es un circuito muy muy corto. Pero bastante difícil, bastante técnico. Y nada, espero que os haya gustado y en breve os subo un par de gameplays más. Aunque sean de Superbikes 2011. Y nada, bueno, al principio de la carrera como habéis visto ha sido un desastre. Pero bueno, creo que lo hemos solucionado. Hace más de un mes y medio o dos que no juego a este juego. Entonces creo que tampoco ha ido tan mal. Y nada, para... Si alguien quiere que haga algún gameplay concreto de algún circuito o lo que sea. Siempre que no lo tenga. Me lo decís. Y claro, si queréis algún piloto en concreto. Lo mismo. Me avisáis y me decís. Quiero este que alguien... Yo que sé, por ejemplo. Como ya he dicho. Laguna Zeca con Casey Stoner. Pues... Yo intentaré hacer los gameplays que vosotros me pidáis. Vale. Saludos.